Nací de un bicho de ciudad, siempre de la honra. Por eso, no sirve de brazo, no tengo en vuestro marido. Por eso, no sirve de brazo, no tengo en vuestro marido. Por eso, no sirve de brazo, no sirve de brazo. Por eso, no sirve de brazo, no sirve de brazo. Por eso, no sirve de brazo, siempre de la honra. Por eso, no sirve de brazo, siempre de la honra. Por eso, no sirve de brazo, no sirve de brazo. Por eso, no sirve de brazo, siempre de la honra. Por eso, no sirve de brazo, siempre de la honra. Por eso, no sirve de brazo, siempre de la honra. Por eso, no sirve de brazo, siempre de la honra. Por eso, no sirve de brazo, siempre de la honra. Por eso, no sirve de brazo, siempre de la honra. Por eso, no sirve de brazo, siempre de la honra. Por eso, no sirve de brazo, siempre de la honra. Por eso, no sirve de brazo, siempre de la honra. Por eso, no sirve de brazo, siempre de la honra. Por eso, no sirve de brazo, siempre de la honra. Hoy eres siempre enamorado, por eso yo nací primero, por eso vivo cantando. A esta bella voluntad, te daño muy bien el patrillo, por ahora eres un brillo, la canción de los ojos que te pide. A esta bella voluntad, te daño muy bien el patrillo, por ahora eres un brillo, la canción de los ojos que te pide. A esta bella voluntad, te daño muy bien el patrillo, por ahora eres un brillo, ,, y, 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 y. A esta bella voluntad, te daño muy bien el patrillo, ,, y, 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 y. ,, y, 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 f. ,, . , , , , , , , ¡Gracias!